Así es, bueno, todo esto se viene viendo todos los años, la gente aquí de Matamoros, vaya hermoso, que acude en los fines de semana a la playa, y sí, hemos tenido mucha concurrencia, entonces tenemos que mandar una unidad de nosotros para estar apoyando allá. O sea, se para donde está un consultorio en el chapotero, y ahí usan el consultorio y usan la unidad para algún traslado. Pues lo más importante es que no tomen mucho, porque en estas vacaciones pasadas nos dimos cuenta que hay un alto consumo de bebidas embriagantes, pero bastante, nos quedamos, ya no es el papá el que toma, ya es el papá, la mamá y los hermanos, ya es toda la familia, y los chiquillos pues andan solos. No tienen cuidado con ellos, tuvimos muchos problemitas de rencillas entre el papá y la mamá, que se golpeaban, y al final de cuentas los niños son los perjudicados. Entonces pues sí que no tomen muchas bebidas alcohólicas, o que vaya alguien, si no es el papá y la mamá, que vaya la tía o la abuelita, pero alguien que sea cargo de los menores. Hubo muchos accidentes viales también, ¿verdad? Sí, hubo bastantes, no muy fuertes, ¿verdad? Pero en todos, el común denominador fue el alcohol.